Lamentamos profundamente llegar a esta situación. La suspensión del proyecto se ve obligada debido a las constantes vías de hechos que se han llevado a cabo durante este proyecto, especialmente el bloqueo que se presenta desde hace ocho días en la vía hacia la locación, por lo cual en el momento no tenemos vía operativa. Bueno, desde Ecopetrol hemos intentado de varias formas en acompañamiento con la institución, con la ETH, la alcaldía, el personero, fiscalía y demás instituciones para lograr tener un punto de diálogo que se le dan en las vías de hechos, que es algo primordial para Ecopetrol. Mientras se mantengan vías de hechos nos vemos impedidos a tener cualquier tipo de diálogo.